Un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Es realmente impresionante este estadio. Te roba el aliento. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Real Madrid contra Celtic. Esto es saque de banda. Balón dominado por Benzema. ¡Benzema! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué bien le hicieron! Entre los dos desarmaron a toda la defensa. Mucha inteligencia para armar la pared y mucha precisión para definir. El partido está 1 a 0. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante. La saca fuerte allá arriba. Le pega desde ahí. ¡Gol! 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 Tremendo remate, amigo del fútbol! ¡Un gol! ¡Un gol para la historia! ¡Exceso de definición! ¡Una definición para que usted grite conmigo! ¡Pero que viva el fútbol! ¡Verdaderamente increíble! ¡Así no hay garganta que aguante, viejo! ¡Dos goles prácticamente! ¡Mira el reloj y marca! ¡Qué marca, amigos, del fútbol que se ha terminado la primera mitad! A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta, de la magia del señor Diego Latorre. Hicieron dos goles prácticamente seguidos y ese fue un golpe letal. Eso pareció infracción y el árbitro la cobra. ¡Gol! 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 Brillante resolución, Magnífico! ¡Viva el fútbol! ¡Viva! ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡La verdad, iba a ser un verdadero golazo, Diego! 5-4, 2-1, señoras, señores, el árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. ¡Consiguieron!